No, lo desconozco, ¿no? Lo cierto es que hubo un sindicato que puso la picota en lo que había firmado el alcalde y nosotros también dijimos que iba en contra de los principios... ¿Puedes explicar un poco cuál era la naturaleza de ese decreto? Sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera que sea sencilla, es decir, cuando se inicia el expediente sancionador, la persona que analiza esa posible sanción tiene una libertad para establecer, para graduar las sanciones, establecer distintos niveles... ¿La cuantía en este caso? En el caso concreto puede ser la cuantía, ¿no? Entonces, claro, depende de muchísimos supuestos, de la intencionalidad de la persona, de la edad, del conocimiento, de la reincidencia, un montón de factores que es lo que le permite a la persona que establece, que fija la cuantía, ser justo, porque cada caso es un mundo, cada caso es distinto. ¿Qué es lo que pretendía el alcalde? Es decir, entre todas las posibilidades hay que aplicar la máxima. Eso es dar marcha atrás, pero siglos, en el derecho sancionador, ¿no? Que aunque una persona podía haber cometido alguna infracción, siempre tiene una serie de derechos y de establecer, pues, lo más adecuado en cada caso, ¿no? No, lo mismo es sancionar una persona que sea absolutamente reincidente, que un chiquillo que en un momento determinado, pues, se le ocurre la locura típica a la gente joven y, bueno, se le aplica la sanción mínima o una simple amonestación. La alcalde decía, entre todas, la máxima. Y, además, hablaba con... porque la justificación de esto era un afán recaudatorio. Entonces, lo que decía, esto era dar marcha atrás a todo el derecho sancionador, a todas las garantías que tienen los presuntos responsables. Pero, bueno, la verdad que hay que decir, para ser coánime, las dos cosas. También supo rectificar al alcalde. Y a la vista de este jaleo que se armó, yo no sé si también, como tiene al lado un experto en temas de leyes, como es Julio Pérez, pues, yo creo que él mismo le aconsejó que esto había que dar marcha atrás, porque podía tener más implicaciones de la que él creía. Pero hay que... a la vez que hay que criticar aquello, hay que reconocer que supo rectificar, ¿no? Y mañana, pleno municipal, con el tema estrella, esa crisis que vive la compañía pública TITSA, de transporte de guaguas, y que, pues, entre las consecuencias supone, pues, un ERE que se está negociando en estos momentos, que afecta a más de 110 trabajadores, la supresión de líneas urbanas y también, pues, el aumento de la tarifa del precio, un 5% de forma paulatina, donde los próximos tres años... ¿Cuál es la postura, o cuál va a ser la postura mañana, y si se puede, con respecto a este asunto? Que, además, me consta que han seguido muy de cerca esa asamblea vecinal, que tenía lugar en Tíncer esta semana, un poco... Tíncer es una de las zonas, también, más afectadas por esa supresión de líneas, en la que los vecinos, pues, creo que se han plantado ante este asunto. Sí, en el suroeste es una de las zonas más afectadas, pero también en la zona de salud, en la zona de Ofra, o hay una compañera del Tagoror, del distrito de Ofra, que está haciendo una propuesta para que se dé de marcha atrás a las modificaciones de las líneas, en lo que se refiere a Ofra. En Anaga hicimos un trabajo muy interesante, que parece que también les obligó al Ayuntamiento a rectificar sobre lo que inicialmente habían planteado, de limitar las líneas. En Barrio de Alegría, en Chambería, en otros muchos sitios, nuestra propuesta va a ser que se rechace la propuesta que lleva el grupo de gobierno, y ayer en Tíncer, pues, el representante del CCN, el presidente del Centro Canario Nacionalista, dijo, delante de todas las personas, que había un centenar de vecinos, dijo que su concejal en el ayuntamiento iba a votar en contra, también, de esa propuesta municipal. Que lo curioso es que este concejal está dentro del grupo de gobierno, por lo cual, como la mayoría está en exigua, si vota en contra, ganaremos la oposición con el apoyo de este concejal, y no saldrá la propuesta del grupo de gobierno. Eso lo prometió Ignacio González, el presidente del CCN. Lo prometió de una manera tajante, clara, contundente, de que su concejal, le había dado instrucciones a su concejal, de que votara en contra de la propuesta del grupo de gobierno. Por lo cual, como son 14, se quedarían en 13, y seríamos 14 los que votaríamos en contra. Quizás una nueva crisis de gobierno, pero bueno, bienvenido a todas estas crisis, si permiten, sobre todo, parar un proyecto que está mal confeccionado, desde el inicio, porque nunca se hizo un auténtico proceso de participación pública. Lo primero que tiene que hacerse es hablar con los vecinos y entre ellos consultar cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, cuáles son los horarios, lo hemos hecho nosotros en Anaga. Cuando conocimos el resultado de la propuesta que tenía el ayuntamiento, nos fuimos a todos los barrios de Anaga, y en todos los barrios lo fundamental era escuchar a la gente y saber qué era lo que opinaba. La verdad que fue asombrosa la cantidad de gente que fue, lo que quiere decir que no fue por nosotros, no fue por si se puede, sino porque es un asunto que les preocupa, porque hay mucha gente mayor que no puede acceder a un vehículo privado, que tienen que ir a un centro sanitario en el centro de Santa Cruz, que tienen que ir a trabajar, otra mucha gente, otros que tienen que ir a estudiar, y la BOA es un instrumento esencial. Y a por sí la orografía, lógicamente, no. La orografía, no. Ahí, claro, todas esas zonas. Entonces, a nosotros nos parece algo tan de cajón que lo primero que hay que hacer es ir a hablar con los vecinos y escucharlos simplemente, y después debatir. No hay que estar de acuerdo con todo, sino simplemente que cada uno ponga su punto de vista, que yo creo que es la clave de lo que ha fallado en todo este proceso en el grupo de gobierno. Y es que no han ido a hablar. Ahora sí, ahora están intentando convencer, y están intentando venderles el proyecto, pero nadie se lo cree. Nadie se lo cree porque ya se entiende como una especie de imposición. Lo que debería hacerse es paralizarse el proceso y volver a hablar con los vecinos de manera abierta. Y entre todos, haremos un buen servicio de guaguas, ¿no? En el pleno de mañana, alternativa, si se puede, también lleva una, cuanto menos me va a permitir que diga que va a ser polémica propuesta, porque plantean la abdicación, en este caso del rey Juan Carlos I, después de esas semanas turbias que ha tenido la monarquía. Recordemos que el rey, pues, desionó la cadera cuando se encontraba de viaje en África para cazar elefantes, algo que ha generado, pues, bastante polémica. Pero ¿no se le queda un poco grande esta petición al Ayuntamiento de Santa Cruz? Bueno, para muchos Santa Cruz es la capital de Canarias. No vamos a entrar en ese debate, pero me parece importante por la entidad que tiene el municipio que al menos eso se proponga, ¿no? Y simplemente quería explicarles cómo llevamos las mociones nosotros. Las mociones se debaten anteriormente en los comités locales. No es que Asunción Frías o Pedro Fernández Arcila lleven una propuesta porque nos interesa llevar esa propuesta. Nosotros las llevamos previo debate en los comités locales. Y en el comité local de Santa Cruz, concretamente, hay una amplia gama de gente que viene de distintos orígenes políticos, de distintos tipos de ideología y demás. Y entre todos vamos a debatir de distintos sectores, de distintas zonas. Entonces, un poco, ahí se explica por qué llevamos desde cuestiones danagas, porque quiere decir que la gente en el comité local, cuando vio las noticias, les preocupó este asunto y pareció prioritario establecer esto. Y esta otra propuesta, mucho más política, de mayor calado político, que también yo creo que expresa el sentir, no solo del comité local de Santa Cruz, sino también de muchos ciudadanos, que en plena crisis económica hayamos de repente abierto el telón de lo que es la monarquía del Estado español, ¿no? Que, bueno, todos lo estamos pasando bastante mal, y una persona que se va a pasarlo estupendamente a algo que le encanta, por lo visto, que es cazar elefantes, ¿no? Yo creo que es indispensable que el Pleno también, en ocasiones, no siempre, en ocasiones también pueda debatir cuestiones de alta política, en este caso de bastante alta política, y también, pues, recordar los orígenes de cada uno. Estamos muy interesados en ver qué es lo que dice el Partido Socialista Obrero Español sobre este asunto, ¿no?, o cualquier otra persona de la izquierda dentro del Pleno, o incluso los propios miembros de Colisión Canaria, qué es lo que opinan, sobre todo en un aspecto como puede ser en este contexto de crisis económica, que hayamos descubierto todo esto. Y también tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con el yerno del rey de España, ¿no?, todo ese trama de corrupción que parece que ya está empezando a tocar a su mujer, a la infanta, y también parece que está hablando también del rey y demás. Hay unos correos en los que el rey se ha implicado, pero que de momento no se han decidido instruir. Yo creo que es muy interesante que este tipo de asuntos se debata y que la democracia no tenga límite en debatir lo que se quiera debatir, si el momento es propicio para ello, y el asunto es necesario que se llegue a algún tipo de acuerdo, algún tipo de pronunciamiento político. Estaremos atentos a ese debate mañana, también, lógicamente, a todo lo que acondense en torno a la situación de Tiza y a esa posible supresión de líneas. Pedro Fernández Arcila, muchísimas gracias por haber estado hoy en Tenerife el día comentando asuntos de la actualidad capitalina. Gracias a ustedes, un placer. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de la programación habitual de Mírame Televisión. Les recuerdo que esta noche, a partir de las 9, llega el programa El Frangoyo con Manuel Artiles, hoy con un invitado especial estará el consejero de Hacienda e Insular, Víctor Pérez Borrego. No se lo pierdan, nosotros nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana.